¡Suscríbete al canal! 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 Los hacen oink, i-a-i-a-o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados oink, oink En la granja de mi hijo, i-a-i-a-o Bebé autobús hace pip, 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 pip Bebé autobús hace pip, pip, pip Ama viajar, hermana autobús Da vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Hermano autobús, da vueltas y vueltas Ama viajar Hermano autobús, sube y baja Sube y baja, sube y baja Hermano autobús, sube y baja Ama viajar Mamá autobús se balancea, se balancea, se balancea Mamá autobús se balancea Ama viajar Papá autobús, acelera, acelera, acelera Ama viajar Bebé autobús hace pip, 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 pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip Bebé autobús hace pip, pip, pip Ama viajar Cuquín les dice Os amo mucho Os amo mucho Os amo mucho Cuquín les dice Os amo mucho Ama viajar Ama viajar La familia autobús Dice adiós Dice adiós Dice adiós La familia autobús Dice adiós Aman viajar Aman viajar Aman viajar Aman viajar Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala, que enfoca diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala, que ponga diez Baby, baby baño El baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír La cabeza a frotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby, baby baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la esponja y el jabón Hay que frotarse la nariz La carita y alrededor Limpiar así que así Los bracitos a lavar Los bracitos a lavar Con la esponja a frotar Los quesetes a limpiar Y ahora a jugar Baby, baby baño Baby, baby baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y divertir Baby, baby baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras Calará El mando de las mentiras Calará El mando de las mentiras Ay, cooking se lo ha llevado Ay, cooking se lo ha llevado Y del cielo caen verduras Calará Y del cielo caen verduras Calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve Calará Y en verano hay mucha nieve Calará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes Calará Las hormigas son gigantes Calará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colitas se da un tapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón Y peluchín se danza por son Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con gran decisión Y Cleo preparan una gran atracción Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón ¡Hurra! 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 Las hormigas marchan con mucho tesón ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón ¡Hurra! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar A nadar Date la cremita Date la cremita Y a nadar Y a nadar Y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar A saltar Ponte el flotador Ponte el flotador Y a saltar Y a saltar Y a saltar ¿Qué te pasa? Tengo pipí Tengo pipí Tienes que ir al baño Tienes que ir al baño Y haz pipí Y haz pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar A nadar Usa flotadores Usa flotadores Y a nadar Y a nadar Y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear A bucear Usa estas gafas Usa estas gafas A bucear A bucear A bucear No No, no, no Toma la toalla Toma la toalla Y a nadar Y a nadar Y a nadar A mi burro A mi burro A mi burro Le duele la cabeza Y a nadar 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 A nadar A nadar A nadar A nadar A nadar Mi burrán ver más da, mi burrán ver más da Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Otra vez Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bebetito, ¿dónde vas? Ponte el casco y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad ¡Oh! Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Ponte el casco y sé feliz ¡Sí! ¡Vamos! Bebetito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar No, 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 déjame en paz Amo la velocidad ¡Sí! ¡Oh! Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Ponte guantes y sé feliz Bebetito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar ¡A jugar! No, 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 déjame en paz Amo la velocidad ¡Sí! Hermanita, ven por mí Del triciclo me caí Yo te curo mi cuquín Tienes todo, sé feliz ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Hey! 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 Hora de verduras No, no, no Quiero dulces No, no, no Dulces y jugosas Zanahorias Verás ¡Qué buenas son para ti! ¡Sí! Toma zanahorias ¡Sí! 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 Quiero zanahorias Y te amo a ti ¡Hey! 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 Hora de verduras No, no, no Quiero gomitas No, no, no Suave y jugoso Brocolí Verás Verás ¡Qué bueno es para ti! ¡Wow! Toma el brócoli ¡Sí! 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 Quiero brócoli Y te amo, ¡te seque! Y te amo a ti ¡Hey! Hora de verdura No, no, no Quiero pastel No, 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 dulces y sabrosos frijolitos, verás qué buenos son para ti. Toma frijolitos, sí, 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 quiero frijolitos y te amo a ti. ¡Hora de verduras! No, 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 quiero paletas, no, 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 suave y sabroso champiñón, verás qué bueno es para ti. Toma champiñones, sí, 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 quiero champiñones y te amo a ti. ¡Hora de verduras! No, 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 quiero chocolate. No, 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 dulces y sabroso champiñones. Felices y jugosos tomatitos, verás qué buenos son para ti. Toma tomatitos, sí, 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 quiero tomatitos y te amo a ti. Caca, 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 no aguantes la caca Los niños mayores siempre usan la taza Siéntate, aprieta bien, nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón, límpiate con decisión Caca, 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 no aguantes la caca Las niñas mayores siempre usan la taza Siéntate, aprieta bien, nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón, límpiate con decisión Pipi, 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 no aguantes el pipí Los niños mayores hacen pipí así Siéntate, reláctate, quiera el agua al final Lávate, enjuágate, hacer pipí es natural Pipi, 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 no aguantes el pipí Las niñas mayores hacen pipí así Siéntate, reláctate, quiera el agua al final Lávate, enjuágate, hacer pipí es natural Y vamos a jugar Así es como salgo a pasear Con mi perro a pasear Así es como salgo a pasear Saltando por la calle Saltando por la calle Saltando por la calle Así es como salgo a jugar Con mi perro a jugar Así es como salgo a jugar ¡Feliz por el parque! 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 Gua gua gua, gua 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 Quien en el bus llora gua 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 por la ciudad Cleo en el bus, tis, 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 tis Cleo en el bus, tis, 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 por la ciudad Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Con el bus ahorita Hey! Cool! Hey! Baby Chups, dan, der, 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 der Baby Chups, dan, der, der, der Baby Chups, dan, der, der, der Kay duas省賞 ¡Suscríbete al canal! 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 Por la ciudad Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Papadero! ¡Papadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Mamadero! ¡Mamadero! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Hermano dedo! ¡Hermano dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? ¡Hermana dedo! ¡Hermana dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás?